Mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de Aducesar se conformará el Frente Amplio por la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos. Para el día de mañana miércoles 24 de agosto estamos convocando a todas las fuerzas vivas del Valledupar a 9 de la mañana, mañana miércoles en el segundo piso de Aducesar para que organizaciones tales como sindicatos, centrales obreras, partidos políticos, fundaciones, asociaciones, gremios, representantes de estas organizaciones se den cita mañana para organizar lo que hemos llamado un Frente Amplio por la Defensa de los Derechos de los Servicios Públicos en Valledupar y el Departamento del Cesar. Ahí en este encuentro, por supuesto estamos invitando también a ediles, a miembros de las Juntas de Acciones Comunales, vamos a organizar en este encuentro mañana miércoles a las 9 de la mañana en Aducesar unos comités que son comité de finanza, comité de comunicaciones, comité de logística, comité político, comité jurídico, para de esa forma mirar organizadamente cómo seguimos en este trasegar por el calvario qué medidas vamos a asumir de aquí hacia adelante por el calvario que estamos viviendo los usuarios de servicios públicos. Y por supuesto, el 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Río Hacha va a haber un encuentro y foro nacional de servicios públicos domiciliarios. En este encuentro se van a dar cita a las distintas organizaciones de servicios públicos en todo el país.